Hola, les habla Lorena Moramaure para Mujerratura y acabamos de terminar una presentación excelente con un comediante que viene a Los Ángeles para darnos un poco del entusiasmo que nosotros necesitamos de que toque Gilbert Esquivel. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. ¿Primero es que vienes a Kentucky? No, es la segunda vez. La siguiente vez, la primera vez que vine, no, no, pero no mire tanto, nomás nos levantaron y nos llevamos, nos llevaron y nos trajeron para atrás al aeroporto y no mire nada. Ahora sí, renté un carro y fui a viajar. Bueno, yo creo que ese carro que rentó le llevó muchas historias con mi chiste para posteriormente. Ojalá que sí, sí. Cuénteme, tus historias son personales, ¿no? ¿Verdad? Pero en el fondo son chistes que nos hacen reflexionar y son como consejos divertidos, pero no. Esa es tu idea de llevar como un mensaje. Sí, sí, me gusta llevar una verdad y hablando de algo verdad, tirando los chistes adentro de eso, pues uno puede decir un mensaje, ¿verdad? De algo serio, algo que es muy serio, pero con chistes uno lo recibe mejor. Yo creo que lo manejas muy bien. Gracias. La parte humana, la parte divertida y la parte de vivir en Los Ángeles. Yo viví ahí y tienes todas las características, se puede tomar chistes todos los días, porque todos los días es algo. Aquí estás con una comunidad hispana que está creciendo, que no es tanto, pero el mensaje que viste al final es muy poderoso. Gracias. Como los que no vinieron, que somos de parte de Ohio, que estamos un poquito acá, háblanos un poco de ti, de tu historia muy corta y por qué es importante cerrar tu programa con un mensaje tan, o sea, con tanto interés de cambiar vidas. Sí, sí, pues no, es importante porque como yo vine de, como mis parientes eran inmigrantes también trabajábamos en los labores y pues mi papá también tomando mucho, mucha droga y mujer nos dejó así, ¿verdad? Esa es la vida lo que hace y ahora nosotros no teníamos casi nada, corriendo para abajo, para arriba, para Los Ángeles, para Michigan, Idaho, por todo el país. Y, este, pues, perdido. Y, este, pues, yo no tenía nada de confianza en mí. Y, este, porque siempre me decían a mí que no lo puedes hacer, tú no vas a hacer nada, tú vas a hacer nomás esto y ahora, pues, cuando una señora me dijo que sí podía hacer lo que yo quería hacer y, trabajando duro y que no hay, que no deje a nadie que diga que no, si tenía algo que, una ambición que yo que tenía, pues, hacerlo y, pues, con eso. Y yo, uno siempre piensa que solamente los expertos dan consejos y las personas con tanta experiencia dan los mejores consejos y eso es lo que tú diste hoy. Nos diste un consejo que nos hizo ver la realidad tuya y de muchas personas, pero tú vistes a un líder, a una persona que te dio una oportunidad y te cambió la vida. Tu información, me dio información que era diferente de los demás. Los demás me estaban diciendo que no, que tenía que cambiar, no debo de hacer eso. Pero esta señora me dijo, no, sí puede, sí se puede. Y con eso, eso cambió mi mente. Y ahora, es lo que yo les digo a ellos, este, con ustedes, cuando ya salen del colegio, pues, tienen que ir para atrás y a dar en visión a los niños también, que te miran a ti, que fuiste al colegio y tú lo hiciste y cómo lo hiciste. Eso le va a ayudar a alguien, información. ¿Tú, tu trabajo como comediante ha sido fácil, ha sido difícil? No, es muy difícil, muy difícil. Es muy competitivo, me imagino. Sí, también, y pues, es, no es como en TV, uno hace un show y lo hacen, y lo hacen cada vez, y lo hacen otra vez. Cuando estás ahí, no, no tienes de una vez no más. Y si no sale bien, pues, no se ríen mucho. Y pienso que es un bien difícil ser comediante. Sí. Y tú, tu esposa, te perdona con los chistes que hechas. Pues, le doy el cheque, sí me perdona. Bueno, estamos celebrando el mes de la herencia hispana, por eso estás aquí visitándonos. Nosotros este mes siempre saludamos un latino por día, con su historia, porque todos nosotros aquí somos la noticia. Y nuestro trabajo es la noticia. Venir para acá y apoyar a North Kentucky University es la noticia, porque nosotros estamos construyendo nuestro camino. Y contigo nos diste el sol de California, nos trajiste y nos hiciste entender todo el poder que tenemos por la educación, por crear nuestro propio destino. Y te agradezco que has tomado un momento para hablar. Te deseamos mucha suerte, y suerte, y ya sé que cuando te vea con un auto alquilado, ya sé que estarás anotando tus chistes. Tú anotas chistes, tú los anotas. Sí, pues, a ver, de dónde voy a hablar de esto, y después de esto, en caso de algo no se me olvide, pues, pero no, no miren las notas. Carguen notas, pero no las mire. A mí me gustó mucho el del Stepfather. El padrasco. El padrasco, muy divertido, muchísimas gracias, encantado. Gracias, gracias. 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 Gracias.